Dios te bendiga, mire mi nombre es el pastor Isaias Gómez, quiero darle una lectura bíblica y dejarle con este versículo, Isaías 44, 7 dice, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciales lo que viene y lo que está por venir, Dios trae algo nuevo para tu vida, Dios trae algo, una bendición del cielo para tu vida, solamente que tú creas, dice que alguien tiene que anunciar lo que viene y lo que siempre lo que viene del cielo es bendición para tu vida, hay restauración, hay vida nueva y hay mucha bendición, Dios te bendiga, Dios te guarde y que queremos que tú seas bendecido con esta cita bíblica, Dios te bendiga, algo viene mejor.